Hola papacitos y mamacitas, como están espero que bien, bueno hoy les traigo este gran mods, y se que le gustara, como siempre todo estará en la descripción del video, la instalación es super fácil, presionamos la tecla windows más r, ponemos por ciento a peperata por ciento, entramos a la carpeta.minecraft, vamos a la carpeto mod si lo ponemos ahí, es un mod que se encarga de añadir una buena cantidad de criaturas a tus mundos de minecraft, tanto animales, como criaturas fantásticas, hablamos, por tanto, de criaturas pacíficas, neutrales y hostiles, cada uno de estos seres tiene características únicas, con este mod instalado, podremos encontrarnos con ratas, escorpiones, cuervos, monos, ogros, cabezas y calaveras flotantes, doblins, pegasos, cangrejos gigantes, grippons, boletes, trolls, kobolds y uberuidren, entre otros. Bueno como siempre hasta aquí ha llegado el video, si le gusto dar manito arriba, no olvido pasar por mis redes sociales, acuérdense de dar me gusta y activar la campanita, me despido, chao.